...responsal en esta parte de los Estados Unidos, donde realmente él se encarga de recolectar toda la información y poder enviárnosla a nosotros para poder transmitir los jaripeos que se llevan a cabo en esta zona tan jaripellera también de la Unión Americana. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, aquí estamos ya listos y puestos para empezar esta temporada de jaripeo. Estamos muy bien y agradecidos porque has estado aquí con nosotros en este primer jaripeo en la Plaza México de Molala, que se acaba de presenciar este fin de semana que ha pasado, que ha pasado. Yo veo como, bueno, pues en diferentes ocasiones nos envías el material, varias ganaderías que están aquí ya empezando fuerte, con muy buena torada, entre ellas la del amigo Froilán, a quien le enviamos un saludo, Edgar. Y bueno, pues es la época, creo yo, son escasos tres, cuatro meses de jaripeo en esta parte, tanto de Washington como también de Oregon, ¿no? Este, es escaso, a lo mucho tres meses por la causa del clima que aquí no nos permite, como en México, hacer jaripeos cada ocho días. Y tú sabes, ¿no? Cómo es en México y aquí es totalmente diferente, pero gracias a Dios la gente ha respondido, la gente mexicana ha respondido a todos los empresarios y este, y gracias a Dios se ha ido creciendo el jaripeo ranchero profesional. Eso nos dimos cuenta en la pasada visita allá a la Plaza de Toros México, ahí en Molala, mucha gente, cerca de 12 mil, 13 mil, 15 mil personas aproximadamente, y la gente pedía jaripeo, lo cual nos da mucho gusto. Y bueno, pues aquí hacer la invitación también a nuestros amigos empresarios, ganaderos, este, los mismas cuadrillas de jinetes, a que, pues se pongan en contacto contigo para que puedas ir tú con la cámara, grabar los jaripeos, grabar a los jinetes, y de esta forma, bueno, pues tú hacernos llegar estas imágenes y ponerlas en Estrellas del Jaripeo, porque me estoy dando cuenta que muchos de los amigos que nos saludaron piden jaripeo, pero ya también están pidiendo el jaripeo que se está empezando a realizar en esta zona. Entonces, bueno, la forma de contacto es directamente contigo, con Edgar Pedraza, ¿no? Sí, correctamente, este, ahora ya corresponsal de Estrellas del Jaripeo, me pongo a sus órdenes de ganaderos, jinetes, que me echen un telefonazo y ahí estamos para servirles, para yo mandar a Luis D.A. a que pasen todo el programa y pasen toda la Correa de Toros y lo que está pasando en la Unión Americana, que se contacten con nosotros. ¿El teléfono? El teléfono es al 503-891-2862, para servirles al nuevo corresponsal de Estrellas del Jaripeo, Edgar Pedraza, y aquí estamos para servirles. De esta forma nosotros podremos tener todo este material y poder mostrárselo a nuestros amigos, tanto en la República Mexicana como también a nuestros amigos en toda la Unión Americana, del trabajo que se está desarrollando en esta zona. Ahí estamos, ahí estamos y gracias por todo lo que vinieron y todo, y aquí los esperamos si hay vuelta de nuevo. Ahí está, Edgar Pedraza, corresponsal de Estrellas del Jaripeo, a través de estas cámaras para todos ustedes, corresponsal aquí en esta zona de Washington y Oregon. Muchas gracias, nosotros continuamos con mucho más. Pónganse en contacto con él. Pónganse en contacto con él. ¡Nos vemos en el próximo video! y y así ¡Muchas gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!